Honey, gimme Nessie, call me red-handed Creepin' with a girl next door Ua, ua Titi Anuel Mi mujer me estaba llamando Ticuá Tienes que estar contigo perreando Con Zuna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Ua, baby Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Ua Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y Z está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Z está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Mami Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo dase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no parlemos nunca rearece por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Contigo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rejaba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete Y, y yo que no me dejo envolver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo pago mi condena, nena Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba el disco perreando y con ella me regué Me deciste, me deciste, estaba el disco perreando Yo estaba el disco perreando Yo estaba el disco perreando Yo estaba el disco perreando Y me iba hasta la muerte hoy te ve Amor Christina, Brahinka Disney Soy Tojado y te besita Christina, Brahinka Britney Spee Uwebe Brahinka Flavian Brr